Priorizan las asignaturas con más dificultades entre los educandos. El objetivo es mejorar los resultados del pasado curso que presentó una disminución en cuanto a las cifras de aprobado. Para ello se han trazado varias estrategias en este y otros centros del territorio. Hay muchos profesores que ya transitan con ellos de décimo grado, sobre todo en asignaturas priorizadas, como el caso de la matemática y el español. Y en el caso de la historia ya son profesores que han transitado durante mucho tiempo en la preparación para el ingreso con mucha experiencia. Y entonces es la forma que nos hemos proyectado a partir de esa estabilidad profesional que tenemos con los docentes ante el reto de las pruebas de ingresos. Estamos en una etapa de sistematización porque ya cuando llegue el día 3 de junio, de ahí en lo adelante, ya sería la preparación intensiva para los exámenes de ingresos que ya ahí sería solamente trabajar con los ejercicios tipos de las pruebas de ingresos. ¿Qué sucede? Ahora como estrategia de la provincia se va a incrementar un turno más en todas estas asignaturas priorizadas para fortalecer la preparación intensiva de los exámenes de ingresos. Mis aspiraciones en el 12 grado es obtener la carrera de medicina veterinaria y para eso venimos en la preparación ya estudiando para las pruebas de ingresos para ver si puedo obtener esa carrera. ¿Cómo ha sido el trabajo con los profesores acá, digamos, en las asignaturas priorizadas de matemática, español e historia? Sí, desde décimo grado venimos ciclando con dos profesores desde español y de matemática. Tuvimos uno de contrata de historia, máster en historia que acá se hace en la universidad y ahora bien tenemos al profesor Barceló que nos está impartiendo la asignatura con vasta experiencia en la preparación para estudiantes en el ingreso. Tenemos una preparación excelente, un profesor que viene con nosotros desde décimo grado hasta ahora hasta 12 y la verdad es que la preparación es grandísima. Desde el municipio y la provincia también se trabaja en función de que los estudiantes cumplan con los cronogramas y profundicen los contenidos. Ya en los propios meses de julio y agosto, donde cada institución educativa y cada territorio va a estar preparando estos cursos de verano en función de las asignaturas matemáticas, español e historia en aquellos contenidos que han ido teniendo bajos resultados. En el curso pasado el municipio de Cienfuegos decreció en los resultados de los exámenes de ingreso. Sobre todo nos vimos más afectados en la asignatura de matemática, donde hubo un decrecimiento de un 35% y en historia de un 25%. Este nuevo curso escolar, que también es un curso corto, donde contamos solamente con ocho meses, donde las condiciones también son un poco más apretadas para darle seguimiento a la estrategia. Nosotros ya tenemos el estudio realizado de cuántos estudiantes tenemos por consejo popular para que estos estudiantes de duodécimo grado se inserten en cada una de las escuelas que le quedan cerca de su localidad y entonces no tenerse que trasladar hacia sus instituciones educativas. En octubre próximo se presentarán a los exámenes de ingreso en busca de los mejores resultados para una carrera universitaria. Aliana Armas Enríquez, Notisur.